Muy bien, muy bien, estamos de regreso, amigos de Pura Pasión. Nechito, ¿cómo estás? Oye, nos dejaron solo las chicas, ¿dónde andan? Pues... ¿Fueron de Burundanga? Dice, yo creo que sí, ¿eh? No se han recuperado. No se han recuperado, pero bueno... Sigue la fiesta el lunes. Sí. No, ya, ya nos recuperamos. Y vamos rápidamente a recordar lo que es la tiburomanía del recuerdo, valga la redundancia. Claro, claro. Chivas, rayados de Guadalajara, que no son muy afectuarias, pero bueno... ¿Cuál es tu equipo por eso? América. América y tiburones. América y tiburones. En la primera nacional, América. Tiburones en la primera. ¿Y si sube tiburón? Tiburón, tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Pero América, vea, si empatan, va bien, vaya... No pasa nada. Hay tiempo en casa aquellas, ¿no? Recuerdo un partido... Era otro rollo. ¿Cuando Veracruz estaba arriba 3-0? Quédate, pues es que tú hablan ustedes más acá. Yo te puedo hablar de Eridí, de Mariano Virací, de Batata, cuando jugaban en el... En el deportivo. En el deportivo veracruzano, claro. Tocó jugar a los 6 años, 7 años, en el intermedio, nos llevaban ahí a jugar y hacíamos al loco. Hombre, jamás es patear la pelota, eso era una bronca. Pero vamos, vamos a ver la tiburomanía. Adelante. Nos encontramos con Carolina Menéndez en un clásico ya aquí veracruzano, Guadalajara. Las chivas contra los tiburones rojos de Veracruz. Carolina, ¿cómo te sientes en Veracruz? ¿Cómo ves el estadio? Impresionante. Yo estoy encantada de estar aquí en el Luis Pirata Fuente. El ambiente está buenísimo. Y bueno, aquí apoyar al tiburón. Comenzamos con este partido, el color, muchas chivas, las porras de los tiburones aguerridos. No sabíamos lo que nos esperaba. Impacto porteño presente también. Lleno hasta los topes, las calles. Aledañas al estadio Luis Pirata de la Fuente. La flota se retrató en la taquilla. Vean ustedes estas imágenes. Mucha afición, tanto de los tiburones como de las chivas. El tiburoncito listo para comer chivita. El tiburón mayor, orgulloso, ondeaba lo alto del estadio. Lleno hasta los topes. Emilio Mora, listo para la guerra. Vean ustedes estas imágenes. Impresionante el lleno. Vean ustedes estas imágenes. Y ahora sí, salían los tiburones rojos. Las chivas eran abucheados. Empezaban ganando las chivas. Penal, penal, penal. Vizcaizacú lo falló así de fácil. Dos a cero. Las chivas iban arriba. Cuatro a uno. El marcador final. Las chivas golearon al tiburón. Y a ritmo del cielito lindo nos despedimos. Adiós. Cuatro a uno. Perdimos. Oye Nachito, ¿qué año, eh? ¿2003? 2003 más o menos. Para ser más o menos. Cuatro a uno las chivas. Ahí estaba África. Todavía soltera. Todavía, sí. ¿Cómo no? Gracias, compadre. ¿Qué tiempos aquellos? Nacho, gracias. A ver qué traemos mañana. A ver qué traemos uno. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podrá ser? Hay uno que tengo, creo que el América iba ganando, el Veracruz iba ganando 3-0 a la América y terminó perdiendo 4-3. Yo creo que salí del estadio. Para no... Para evitar broncas. Muy bien, gracias Nacho. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después del paseo no se vaya. Vamos a otro lado del estudio. Vamos adelante. Toño, Piniños, continuamos.